En el marco de la reorganización y optimización de los controles de pasajeros en puntos de ingreso al territorio nacional, el CENASA inauguró una nueva oficina de atención al público en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Esta inauguración de una oficina interna en el área internacional es fundamental porque permite tener una inteligencia de trabajo, permite realizar los controles y decomisos y actas en el área primaria y no romper la lógica de lo que serían los controles fuera de la zona de control. Eso hace mucho más eficiente el control y nos permite tener mucho menos inconvenientes, ya sea con las mascotas, con el equipaje que trae la gente y aparte ese trabajo conjunto con aduana en la cual entre los dos podemos hacer una inteligencia también, que es lo que corresponde con respecto al peligro de cualquier tema, lo nuestro sanitario que puede traer un pasajero. Estamos muy contentos porque hemos logrado después de bastantes pedidos que nos incorporen una oficina en la zona de escáner, que es la zona en realidad donde se hace más hincapié en el control de los productos que ingresan a nuestro país a través de la gente que viaja en avión. El nuevo espacio tiene por objetivo continuar las acciones de fortalecimiento de los controles fitozoosanitarios en los puestos de frontera. Estamos con un fortalecimiento sumamente importante de las acciones que llevamos adelante en las áreas de frontera y en el control de pasajeros que vienen del exterior. Para eso es muy importante el trabajo que estamos realizando con otros, con todos los que estamos involucrados para hacer mucho más eficientes los controles. Este nuevo espacio se encuentra ubicado en un sector estratégico del aeroparque, por donde los pasajeros que arriban a nuestro país ingresan a través de los escáneres con sus equipajes. Allí, el personal del organismo realiza el control de equipajes y mascotas con el fin de evitar el ingreso de plagas o enfermedades que puedan afectar tanto a la producción nacional como a la salud pública.